Ángel, muy buenas, gracias por atendernos. Gracias a vosotras. ¿Cómo es a día de hoy la vida de María José? Pues la rutina es prácticamente la de siempre. Se le da morfina para que no tenga dolores. Casi siempre está en la cama, prácticamente en la cama, porque tiene bastante cansancio, bastante cansancio. ¿Hay alguna actividad que puede realizar por ella misma? Me refiero a cosas tan sencillas como, por ejemplo, tragar, digerir. Tragar le cuesta mucho trabajo. Incluso hay veces, la tengo que forzar yo a comer un poco, claro, porque si no moriría por inanición. Y entonces sí que le doy yo algo de comer. Y cuando quiere tragar, cuando quiere tragar, hay veces que hasta grita del esfuerzo que tiene que hacer. ¿Y cómo es el día a día de una persona que tiene que cuidar de alguien que se quiere morir? Bueno, es peliagudo. Lo que pasa es que yo estoy muy acostumbrado a ella. Yo estoy muy acostumbrado. A mí no me cuesta mucho trabajo ayudarla. No me cuesta mucho. No, no, no me cuesta. Y sin embargo sé que estoy agotado. Físicamente estoy agotado. Pero lo hago. Yo me levanto. Puedo dormir tres o cuatro horas por la noche. Me levanto al día siguiente, me tomo dos cafés. Y la sigo ayudando en lo que sea. Yo a veces soy sus manos, sus piernas, e incluso a veces su cabeza, que es lo más difícil de mantener. ¿A usted le ayuda a alguien a cuidar de María José? ¿Tiene algún tipo de ayuda? No, no, nadie. Incluso nos han negado. Bueno, María José lleva desde el 2008 que se pidió por la ley de dependencia que le reconocieran su grado de discapacidad. Le asignaron una residencia y hemos estado nueve años sin esa... No, no la han dado, no se la han dado. ¿Por qué ha decidido María José que ha llegado el momento de acabar con el sufrimiento? ¿Por qué ahora? Porque su vida es terrible, tiene dolores, se angustia mucho por la situación en la que se encuentra. Ella ya ha perdido el derecho a vivir porque la enfermedad, que es irreversible, le ha cercenado ese derecho a vivir. Entonces es el no vivir, está en esa posición de no vivir. Y por eso quiere que igual que ha podido vivir dignamente, morir dignamente. Ese es el asunto. El día que María José compartió con usted esa decisión que ha tomado de querer acabar con su vida, ¿cómo se lo tomó? Pues es duro, es duro, es duro. Pero yo tengo que respetar su voluntad. Y sobre todo ahora, ahora porque ya está en una situación terriblemente caótica. O sea, ya no está como para que se la pueda hacer nada ni para que pueda vivir en condiciones. Hubo un momento que sí, que yo la ayudé a que no lo hiciera. La ayudé a que no lo hiciera. Porque tenía todavía muchas perspectivas de vivir relativamente bien. Entiendo que intentó entonces ya una vez ella acabar con su vida. Sí, sí, intentó suicidarse. Hace 20 y tantos años. Yo aborté ese intento de suicidio. Pero también le prometí, oye, mira, yo sé que es tu derecho, es tu derecho a morir. Pero creo que tienes posibilidades de vivir todavía bastantes años. La prueba que hemos estado 20 y tantos años dentro de lo que cabe, dentro de sus posibilidades. Pero ha podido vivir bien. Podíamos salir, siempre en silla de ruedas. Podíamos salir, ir al teatro, ir al cine, viajar. Pero ha llegado un momento que eso ya no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y además está sufriendo mucho. Es insoportable su vida ya para ella. Solo queda una persona que puede ayudarle a morir a María José en un momento dado. Que será usted. Efectivamente. Lo ideal es que fuese un profesional. Un profesional que se le permitiera. Y ante esa imposibilidad, pues si me lo pide, lo tendría que hacer yo. Yo le tengo que prestar mis manos. Me tengo que prestar mis manos. Pero yo no la induzco a morir. Incluso se lo pregunto. Oye, piénsatelo. Y ella dice, es que mi vida es imposible. Estoy sufriendo. Yo ya no puedo más. Ya he vivido suficiente. Desde el primer momento en el que le dijo que quería morir, no ha dado ni medio paso atrás. No ha cambiado opinión nunca. No, nunca, nunca. Lo único que le retrasa y lo piensa es lo que me pueda pasar a mí. Eso es lo que la pone mala. Las consecuencias que pueda tener. Exactamente. Dice, después de que me has ayudado tantos años, imagínate dónde vas a ir. Tengo más miedo, dice ella, que te pase a ti algo, a morir. Le recuerdo un caso muy conocido en España, Ramón San Pedro. Pero, ¿seguiría el patrón que siguió en su día esta persona para cumplir con su deseo de morir? Es decir, ¿hacerlo de forma clandestina? No, no. ¿O usted lo va a hacer? No, no, no. Si a mí me dice... Ayúdame. Ayúdame. Yo le presto mis manos. ¿Y lo reconocería después? Por supuesto, claro. Claro, claro, claro. ¿Está dispuesto a cumplir con la condena que le caiga? Sí, sí, claro, claro. Porque hay que empezar a salir del armario. Porque hay mucha gente en la situación que tenemos nosotros. De ninguna manera hay que... Todas las luchas y las cosas que se han conseguido han sido a base de dar la cara. Yo no soy un mártir. Ni me quiero inmolar. Pero hay que dar la cara en un momento determinado. ¿Usted entiende su decisión? Perfectamente. ¿La comparte? Totalmente. Porque además yo también tengo mi testamento vital. Además, si a mí me pasara lo mismo que a ella, a mí me gustaría que me ayudaran. ¿Sus familiares o allegados qué les dicen cuando han compartido con ellos la decisión de María José de querer acabar con su vida? Esto es una cosa muy privada entre nosotros dos. Es algo muy discreto. Es una cosa que lo haremos y se acabó cuando se tenga que hacer. Nos vamos pregonando por ahí. Y esto lo estamos haciendo por lo que va a pasar el jueves. Para María José es demasiado tarde. Pero es como el descubrimiento de una vacuna, de una enfermedad incurable, que a una persona, por el proceso que ha llevado en la enfermedad, por el tiempo que lleva en la enfermedad, ya no le va. Pero es bueno que consigan esa vacuna. Para los que vienen detrás. Claro. Hay una proposición presentada por el Partido Socialista para legalizar la eutanasia en algunos supuestos entre los partidos que han mostrado su oposición hasta el Partido Popular. Hemos escuchado a su líder, a Pablo Casado, decir que el problema de la eutanasia en España no existe. Cuando escuchó eso, ¿qué pensó? Bueno, que venga a casa. Que venga a casa y esté 24 horas del día aquí en mi casa. Y verá que sí que existe. Es una cuestión del derecho a la vida. Del derecho a la vida. Y si a ti una enfermedad irreversible llega a un punto que ese derecho te lo cercena, tú lo que quieres es el derecho al buen morir. Porque el derecho a la vida no es versus derecho a la muerte. No, no, no. El derecho a la vida es en toda su plenitud. Si esa plenitud no se puede llevar a cabo, porque ya es irreversible ese tipo de enfermedad y esas circunstancias y esa situación, ya tienes que decir, yo decido que quiero morir y quiero que me ayudéis. Por favor, ayudadme ya, ayudadme ya, que yo ya no puedo resistir esta situación. Ángel, por favor, dele las gracias de nuestra parte a María José por aceptar contar su historia en este programa y gracias a usted por habernos contado. Muchas gracias a vosotros. Un placer.